La mexicana de valores finalizó la sesión con una pérdida de 0.68%, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en las 42.128 unidades. En ventanillas bancarias, el dólar se compró en 18.70 pesos y se vendió en 19.55 pesos. El euro se cotizó en 21.75 pesos a la compra y en 21.76 pesos a la venta. El euro se cotizó en 21.75 pesos a la venta.